Imagínate por un momento, estamos dentro de unos meses, nos estamos tomando un café y me dices, jo Elena, qué buena elección hice hace unos meses cuando me di un sí a mí y di sí, sana tu cuerpo y fortalece tu mente y me comprometí conmigo, asumí mis capacidades, qué diferente es levantarse ahora por las mañanas respirando diferente sin toda esa confusión que trae el dolor, qué diferente se ve la vida. Elena, gracias porque ha sido la mejor elección que podía haber hecho, ¿cómo sería? Recordarte que quedan las últimas horas para que tengas el bonus de los 5 expertos, que cada cual es mejor y aportan más valor, son personas excepcionales, extraordinarias a nivel personal y a nivel profesional y te van a aportar un montón. Así es que da ese paso, agenda la llamada, agenda la llamada en estas últimas horas que va a estar disponible, solamente por agendar llamada en esta fecha lo vamos a tener como que estás dentro para los 5 bonos que te ofrecemos con los expertos. Nos vemos dentro.